¡Retirémonos! ¡Ya pelearemos otro día! ¡No! ¡Sin sacrificio! ¡No puede haber victoria! ¡Esto es una locura! Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie. Y les dijeron no, aunque pagaron lo necesario. ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? ¡Nadie! Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran. ¡Es un golpe completamente enorme! Exactamente, como bien lo mencionas. Cuidado ahí con Profesor porque estaba comenzando a recetar a su equipo. ¡Aparece Romero! ¡Termina por bajar a Dioxi! ¡Malgo también y se va a la escuadra! Entonces el equipo de Team Fuego, Romero que le corta también la racha de asesinatos a Dioxi. ¡Ahí está compadre! ¡Se van a llevar a Team Aves Cream! ¡Que sigue convirtiendo! ¡Uy buenísima! ¡Uy! ¡Al Rush! ¡Uy ahí! ¡Bruccion! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Uy cabecero! ¡Papi! ¡Cabecero! ¡Cabecero! ¡Eker! ¡Un cabecero! ¡Y la altera la granada! ¡Tira atrás la granada! ¡Y le da la granada! ¡Y la altera la granada! ¡Aguén! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy papi! ¡Sin casco! ¡Uy papi! ¡Sin casco! y sin casco, sin casco lo rusia, lo rusia, lo rusia no marica, no minita, 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 milagrosia minita, minita uy, uy, que ricky uy, lo rusia, lo rusia no, escucho la mina ya al techo, al techo buena, buena, buena para que copia, para que sopa para que sopa, buena, buena remete, remete regales, regales, regales la de bolsito, la de bolsito, la de bolsito para que le disparen uy, lo quiero rusia andame, andame, andame uy, buena granada, buena granada bueno, no tan buena, no tan buena la de bolsito, la de bolsito, papi ahí no, que le disparen uy, buena, buena, sin cabeza puro rojo puro rojo, puro pinjam punto voy a dar la parada, es una parada uy, uy, uy arruz, arruz, arruz a ese que ese no tiene que tener cabeza vaya, se curó se está curando uy, 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 uy gente por atrás gente por atrás ve, se vos beso uy, 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 uy ¡Uy no era papi! ¡Corre, corre, corre! ¡Tiene el medio, tiene el medio! ¡Que nerviii! ¡Al baño, al baño! ¡Métase en el cuarto! ¡No, no! ¡A la sección! ¡Es que... ¡Porcién el cerro se salió! ¡Ay, papi! ¡Ay! Mal aguantaron la presión al Keru ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y! ¡Aaah!!! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Al baño! ¡Al baño! ¡Al baño! ¡Ay, ay! ¡ revelation! ¡Que es alguien que seuta Being fazer! ¡Su señor! ¡Que hijan de puta va a sobrevivir! ¡Que hijan de puta va a sobrevivir! ¡Y! ¡Hay 4 escuadas que antes del video! Todos vanos Uy Uy... Uy ehh no... Truceal de fuera a la uuuh Uyyy atrás Uuuh uyyy He ojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj voy a ganar un beso no, no, una escopetadas más y entonces uy, 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 mabrica no, no, ¡tras la roca! ¡tras la roca, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!